¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay problema, escucha, ¿todo bien? Voy a decir muchas gracias a ustedes porque tú tomas un paso fuera de tu zona de confort y dices, ah, voy a escuchar comedia en español y es un paso muy positivo para ustedes. ¡Un aplauso para las personas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Honduras! ¡Honduras! ¡Bien! ¡México, por supuesto! ¡Bien! ¡Excelente! ¿Alguien mas? Chile Perú ¡Perú! ¡Tenemos Perú atrás! ¡Excelente! ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡HC! ¡Bien! ¡Cuba! ¡Cuba! No me tengo que explicar porque yo soy bastante gringo pero yo soy cubano Tienes la manera más cubana de decir que eres muy gringo No te creo que nadie te crea Tienes una manera tan cubana de decir eso Perdón por el inglés No salió en inglés, debería haberlo dicho en español Pero sí, recién salí, estaba en un show y una persona se me acerca, una chica se me acerca y me dice Ah, tú eres de Ecuador, en inglés, ¿no? Me dice Ah, you're from Ecuador. Oh, wow. I have a brother-in-law who's from Guatemala. Wow. Wow. ¿Sabes qué? ¿Qué coincidencia más grande? Yo tengo un primo que tiene problemas mentales y, ah, coincidencia muy fuerte. Wow. Ay, yo, eh, no, un poquito sobre mí, sobre mi vida, yo no creo en el matrimonio. Ah, creo que es una institución falsa, creo que es una institución innecesaria y, ah, mi esposa, eh, Mi esposa me está de acuerdo. Ella dice que el matrimonio elimina la posibilidad de que tú tengas tus propias opiniones. Y esa es mi opinión también. Así es como es, ¿no? Pero no, no queríamos casarnos, nosotros no queríamos casarnos al comienzo, ¿no? Éramos una pareja que decía, no necesitamos un papel para estar juntos, no necesitamos un papel para estar en el mismo lugar. Y el gobierno de los Estados Unidos dijo, ah, sí, necesitan un documento para eso. Ah, entonces nos casamos y, ah, y, eh, estamos contentos, vivimos muy bien, ah, pero, pero el matrimonio es complicado. El matrimonio es difícil. Ah, ah, una ronda de aplausos si estás casado, una pareja aquí, casados. Merry Couples, ¿está bien? ¿Sí? Ok, bien, muy bien, wow. ¿Eso es lo que quieres? ¿Quieres que aplaudes? No, parece que están muy contentos aquí. ¿Está bien? No, pero, este, por más que te lleves muy bien con tu pareja, el matrimonio es, a veces es complicado, ¿verdad? Es difícil, ¿eh? A veces, a veces, muchas, muchas veces. Oh, oh, la mano, él estaba sosteniendo la mano, la mano ya no está ahí, ok. Muchas veces, muchas veces quieres estar solo, muchas veces hay drama, hay conflicto, pero después llegas a la casa y te sientas junto a ella y le miras a los ojos y piensas, esta mujer, este otro ser humano es la única razón por la cual yo tengo una green card. Entonces, entonces, no, es importante, es importante mantener la relación saludable. Muy importante. No es la única razón por la cual me casé con ella, ok. Mi esposa también es un animal salvaje en la cama. Lo que significa que se hace la muerta cuando me escucha. No, he estado tratando de hacer un poco más, de tener un poco más de actividad, más conexión y más energía en la cama. Y recién le dije a mi esposa, hey, hagamos un role play, hagamos unos roles. Le digo, yo puedo ser un doctor sexy. Y le dice, ok, yo soy el paciente en coma. Y boom, se metió en el papel. ¡Plein! ¡Plein! ¡Acción! No, nos llevamos bien, nos llevamos bien. Nos gusta estar juntos. Somos solo de los dos, no tenemos hijos. Y no queremos hijos. Y la gente se sorprende mucho de eso. Mi mamá se sorprende mucho de eso. Mi mamá ha quemado miles de velas frente a la dolorosa para que cambie de opinión. Pero no va a pasar. Y muchas personas me dicen, Esteban, ¿cómo no quieres un hijo? Es que, ¿qué manera más extraña de pensar? No sabes que no tener un hijo significa una vida sin sentido. Yo pienso que eso quizás es verdad. No tener un hijo es una vida sin sentido. Pero tener un hijo son dos vidas sin sentido. Y entonces, wow, mucha división en ese chiste. Es como que por allá sí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Algunas personas van a ir a prender velas a la dolorosa, el nombre. No, pero es bien, nos llevamos bien. Y lo bueno de todo es que hace un par de meses, si es que queremos, ahora ya tenemos la opción del divorcio. Porque acabo de volverme un ciudadano de los Estados Unidos. Sí, yo también. Yo estaba igualmente emocionado. ¡Es mi ciudadano! No, pero fue un proceso largo, fue un proceso complicado, mucho dinero, muchas formas, mucha burocracia. Y al final, ¿alguien ha pasado por este proceso? ¿Alguien se ha vuelto ciudadano? Sí, Cuba, bien. Tuviste que hacer la prueba de ciudadanía. Sí. Sí, esa prueba, no sé si sabes, pero tienes que tomar una prueba para comprobar que sabes cosas súper extrañas. De los Estados Unidos. Yo tenía que saber las letras de Don't Stop Believing, de Journey. Me tuve que aprender de memoria la canción. Señorera, ok, sir, where is the midnight train going? It could be anywhere. Bienvenido a los Estados Unidos, señor. Por favor, por aquí. Pero ha sido una experiencia interesante volverme un ciudadano ahora porque hay mucha tensión, muchos problemas, hay mucha gente insultándose. Y es como que es un proceso extraño para entrar y ver que hay tanta violencia. De lado y lado, creo, a veces, pero quisiera poder hablar con todos, con todas las personas que viven en este país, sabiendo que todos somos diferentes, y decirles, ¿no podemos tratar de comunicarnos con otras personas con un poco más de respeto? ¿No? ¿Es posible tratar a otras personas con las que no compartes una ideología, tener un poquito más de empatía con ellos? ¿Es muy difícil para ti tratar de alcanzar al otro lado y tratar de tener una conversación civilizada? ¿Esto es mucho problema para ti? ¿Es muy complicado para ti tener que hacer un poco de proceso mental? ¿Ah, estúpidos? ¿Ah, hay algún problema? ¿No es complicado ser duelo? Yo soy un pacifista, es lo que yo creo. Solo creo que, no me importa por quién hayas votado en la verdad, bueno, un poquito sí me importa. No me importa tu ideología política, pero si tu ideología promueve la violencia y promueve la ofensa a otras personas, personalmente, yo creo que te deberías morir. ¿Cómo me crió mi mamá? Ok, el material político más o menos, pero bueno. Lo único que espero es que, durante esta presidencia de Trump, es que los aliens, los extraterrestres no vengan mientras él es presidente. Porque sería súper, sería súper vergonzoso. Los males llegan y dicen, ok, llévanos donde tu líder. Ok, pero primero necesito decirte que es el de Electoral College. Y después podemos ir. ¿Qué más? ¿Qué más? A veces siento que, a veces siento que me gustan más los animales que las personas. Prefiero los perros a las personas, ¿sí? ¿también? Prefiero los perros a las personas. Imagínate, estás caminando por la calle y ves un hombre pegándole un perro. ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? Vas por la misma calle y ves un hombre pegándole a otro hombre. Dices, ah, capaz estaba masticando las papas fritas muy alto. No sé. Capaz no se puso desodorante. O sea, ¿quién soy yo para juzgar? Quizás es el productor ejecutivo de The Bachelor. No sé, o sea. No sé, o sea. No, eso es lo que sea. Pero no sé. 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 Gracias.